Buenas noches, bienvenidos a Punto de Giro, el programa de opinión, análisis y entrevistas que tenemos en Telemedellín los martes y los miércoles a las 9 de la noche y que ustedes pueden ver a lo largo de la semana en distintos horarios en nuestras retransmisiones. Hoy tenemos un tema bastante importante para el desarrollo urbano de la ciudad, al invitado lo vamos a conocer ya mismo gracias a la música de Caneca. Hola Marcela, un saludo a usted y a todos los televidentes de Punto de Giro que a esta hora nos ven en Colombia o a través de internet por la señal abierta para todo. Cuando se habla de obras, televidente no dudes, que ahí está la gestión de Jaime León Bermúdez, el gerente de la EDU que hace la intervención para que así Medellín tenga su transformación. Jaime León Bermúdez, director, gerente de la EDU, buenas noches, bienvenido a Punto de Giro, ¿cómo está? Buenas noches, ¿cómo han estado? Muy bien Jaime, muchísimas gracias, aquí vamos a conocer muchísimo empezando por EDU, la EDU, que a veces nos decían es EDU y yo no, es EDU, pero ya con el gerente lo tenemos más que confirmado que el acento es al final, ¿cierto? Así es. Vamos a conocer entonces un poco más acerca del perfil de nuestro invitado en el siguiente informe. Nuestro invitado entonces Jaime León Bermúdez Mesa, gerente de la empresa de desarrollo urbano EDU, él es ingeniero mecánico de la Universidad Pontificia Bolivariana, tiene una especialización en finanzas y una maestría en administración en esta misma institución. Cuenta con más de 11 años de experiencia en la gerencia de recursos y en el liderazgo de procesos y proyectos a través de la toma de decisiones financieras, operativas y estratégicas. Ha sido asesor en el Congreso de la República en temas relacionados con el desarrollo empresarial y la competitividad industrial. Jaime desempeñó diferentes cargos en la compañía de galletas Noel a lo largo de más de 10 años. Otros datos importantes de él, más de su vida, participan maratones y carreras, ahora nos va a contar cómo, y le gustan los animales, especialmente vacas y caballos. El gerente de la EDU es nuestro invitado de hoy en Punto de Giro. Recuerden entonces que ustedes pueden participar en nuestras diferentes redes sociales, estamos en Twitter como arroba telemedellín, como canal telemedellín en Facebook y participen con sus comentarios, con sus sugerencias, con sus preguntas a través del numeral Punto de Giro TM. Bueno, muy bien gerente, vamos entonces a seguir especificando. La EDU específicamente ¿qué hace? Empresa de desarrollo urbano. Nosotros tenemos varias líneas de negocios. Una de ellas es todo el tema de diseño, el otro es ejecuciones de obra, y para lo que nosotros fuimos concebidos que es ser operadores urbanos. Nosotros hasta ahora hemos venido avanzando con un proyecto desde la operación urbana que ha sido muy mencionado en la ciudad, que es Naranjal. Un proyecto que fue el primer plan parcial que se detonó en Colombia y que poco a poco hemos venido trabajando, no a la velocidad que uno quisiera por la cantidad de situaciones que se dan sociales, físicas y económicas, pero que ya le vemos como una salida al tema y que nosotros podemos detonar, terminar de detonar ese proyecto del plan parcial Naranjal y sacar adelante. Y el otro componente muy importante que nosotros tenemos es todas las ejecuciones que normalmente a lo largo de la historia de la empresa que lleva 25 años de constituida, pero que está como empresa de desarrollo urbano hace unos 17 años, es en la ejecución de los proyectos estratégicos del alcalde que está en el momento. Y así es por eso que nosotros estamos siempre al frente con una cantidad de temas, temas como hoy que está con nuestro alcalde Federico, todo el tema de la intervención del centro, esa es nuestra gran apuesta, 410 mil millones de pesos de inversión que empezaron con todo el tema de redes, unos 140 mil millones de pesos en todo lo que se llamó centro parrilla, después tenemos 270 mil millones de pesos que tenemos en infraestructura que estamos ejecutando a través de la Secretaría de Infraestructura Física, Metroplus y la empresa de desarrollo urbano. Y es que por eso le preguntaba, le hacía esa pregunta al inicio y es en donde ya toma los proyectos la EDU y los deja la Secretaría de Infraestructura, porque como hemos tenido también nosotros a la Secretaría de Infraestructura como invitada, hemos hablado mucho con ella sobre todos estos temas que vamos a ahondar hoy uno por uno en nuestro programa, pero ustedes ya los cogen después de diseños, después de para gerenciar el proyecto y ejecutarlo, como siguen de la mano con ellos todo el tiempo. Cogemos proyectos en diferentes etapas, unos que están desde cero, por ejemplo lo que es hoy la playa Tramo 1 que va desde el teatro hasta la oriental, esa la diseñamos todas desde la EDU y ya estamos hoy en ejecución, pero la oriental con la playa hasta el Museo de Antioquia, eso fue un concurso de arquitectura que se hizo en el Departamento Administrativo de Planación y nosotros ajustamos los diseños y los estamos ejecutando. Entonces nosotros tenemos pues el componente mixto que nos lo entregan ya diseñado y nosotros lo ejecutamos o lo ejecutamos desde cero, o hacemos solo los diseños y se lo entregamos a la Secretaría de Infraestructura Física para que ellos la ejecuten, eso ya es un tema pues que vamos viendo desde tiempos de presupuestos y donde vemos que puede estar la mejor mitigación desde riesgo de las obras que estemos sacando para poderlas ejecutar. Esta administración le ha apuntado bastante a la recuperación del centro, uno ve que en la actualidad por ejemplo el Paseo Bolívar lo tienen muy recuperado, se está haciendo una intervención en Junín, como decía lo de la playa y todo esto, pero digamos las intervenciones uno las ve en el centro, pero en que otras partes de la ciudad digamos está haciendo presencia la EDU. Nosotros estamos en toda la ciudad y en los corregimientos, entonces por ejemplo hablemos del costado occidental de la ciudad, entonces estamos con la ciudad del Universitario Occidente, esa es la obra de infraestructura más grande que se ha hecho en la historia de Medellín, como una sola obra. Una sola obra merita un programa, ahorita vamos a hablar en detalle de ella, pero es que es increíble todo lo que tiene sobre todo en modernización de aulas y en espacios para la gente. Sí, y desde el gran componente de ingeniería y diseño que hicimos nosotros. eso era un proyecto que tenía unos diseños muy avanzados que se habían dejado desde la administración anterior, pero por temas de recursos se tenían presupuestado hacer dos ciudadelas, la ciudadela occidente y la ciudadela norte. Cuando nosotros llegamos en el fondo Medellín Ciudad para la Vida, que es los recursos que salieron provenientes de la venta de UNE a Milicom, entonces se habían priorizado una cantidad de recursos y de proyectos. Cuando nosotros llegamos, los recursos no alcanzaban para todos los proyectos que estaban. El alcalde le dice al consejo, mire ustedes fueron quienes priorizaron en su momento pues el consejo anterior, ustedes prioricen cuáles son las obras. Dentro de esas discusiones que se dan entre el consejo y la administración se prioriza la ciudadela universitaria occidente. Cuando en lo que se tenía concebido era poderle ofrecer a diez mil, ocho mil, diez mil estudiantes entre las dos ciudadelas. Sí. Y nosotros lo que hicimos fue que en una sola ciudadela generamos lo que se tenía pensado de oferta institucional para de las dos ciudadelas. ¿Sí me entiende? Entonces nosotros con la mitad de los recursos lo que hicimos fue hacer todo un tema de ajuste a los diseños y duplicar la capacidad de oferta a los estudiantes. Por ejemplo, en las imágenes estamos viendo cómo es la maqueta de lo que sería la ciudadela universitaria de occidente, vemos un montón de zonas verdes también, se aprecian canchas, mucha zona verde, o sea le apuntan mucho al medio ambiente, a esa combinación entre urbanismo y medio ambiente. Nosotros fuimos supremamente respetuosos con el medio ambiente, nosotros hoy incluso dentro de la institución tenemos unos árboles que quedaron dentro de las estructuras para no tocar los árboles existentes, nosotros finalmente tenemos una institución educativa de 23 mil metros cuadrados, pero nosotros lo que estamos haciendo aquí es que le estamos dando un gran parque a la ciudad, y como para que ahí mencionemos el parque de Belén, que todo lo tenemos referenciado, la zona verde que nosotros le vamos a dejar a la ciudad es equivalente a siete parques de Belén, como para que las personas más o menos dimensionen. Van a quedar dos parques de Belén al interior de un cerramiento que va a tener la institución, la ciudad de la universitaria, y van a quedar cinco para el disfrute de la comunidad. O sea, esta ciudadela es donde estaba ubicada la antigua cárcel del buen pastor, que era la de las mujeres. Así es, así es. Y al unirse con el proyecto que tenían de Ciudadela Norte, esta comunidad del norte entonces va a desplazarse hasta acá, hasta occidente y se ha pensado que no, es decir, que también salgan beneficiados de igual forma. No, finalmente, cuando se evalúa el tema de cuál, uno de los temas que se tuvo en cuenta fue el cómo llegaban los estudiantes. Generalmente, nosotros aquí lo que encontramos es que es una ciudadela que está a menos de 500 metros de la estación San Javier, y eso nos junta con todo el resto de la ciudad. ¿Se les garantiza el desplazamiento? Claro. Entonces, eso fue un tema que podemos, que las personas puedan llegar, y más con todo el tema de la tarjeta cívica, integrada y todo esto para que los estudiantes puedan llegar fácil ahí. Adicionalmente a esto, desde la concepción de los programas, que es algo que ya maneja Sapienza, que yo pienso que eso es lo de fondo, eso finalmente es el espíritu que va a tener toda esta ciudadela, es que ella, nosotros hoy tenemos las tres universidades públicas, tenemos el ITM, tenemos el Pascual Bravo y tenemos el Colegio Mayor, cada uno con su propia administración y sus propios rectores aquí, lo que se va a tener es que Sapienza es quien va a manejar esta ciudadela y va a ofertar los programas, los va a moderar en función de lo que se requiera para el trabajo o los temas que estemos ahora necesitando. O sea, Sapienza es la agencia que permite que los estudiantes puedan acceder a becas, a créditos estudiantiles, o sea, hay oportunidades para todos, si usted, padre de familia o estudiante que está viendo, ya sabe que Sapienza le propicia a usted un montón de oportunidades para que pueda lograr estudios superiores, ¿cierto? Así es. Jaime, yo sé que como más adelante vamos a hablar de otros proyectos y de pronto no nos da tiempo de volver a esta ciudadela, aquí hablamos de la parte de diseño que además la convierte en finalista en una de las propuestas más innovadoras, contemos un poquito sobre eso. Sí, la semana pasada estuve el subgerente de diseño con parte del equipo que fuimos invitados a Las Vegas a un concurso mundial en el cual quedamos de primer puesto en todo el tema de Unidos por el Agua, en la concepción, en el manejo de herramientas y cómo juntábamos todo el tema de arquitectura y de ingeniería. Finalmente, el gran reto que nosotros tenemos con la obra pública es que las obras valgan lo que nosotros decimos y que se ejecuten en el tiempo que nosotros definimos. Entonces, nosotros lo que hemos hecho es que específicamente a la ciudad del Universitario Occidente le hemos dedicado más tiempo del normal a su planeación. Nosotros somos unos convencidos que lo que se planea bien, pues indudablemente uno en medio de una ejecución no sabe que se va a encontrar, pero nosotros sí lo que hicimos fue hacer uso de todas las herramientas que teníamos a la mano para poder mitigar la mayor cantidad de riesgos. Y bueno, pues finalmente, la semana pasada, el subgerente nos contó la buena noticia que quedamos de primeros a nivel mundial en todo el tema de planeación a mediana escala, con todo el tema de MIB, mejoramiento de integrales de barrios unidos por el agua por medio de la herramienta de Autodesk. Y quedamos de terceros en todo el tema de la ciudad del Universitario Occidente, haciendo uso de una metodología que se llama MIB. ¿Qué es qué? Eso es una metodología de lo que les acabo de explicar, que lo que busca es que se pueda juntar la arquitectura con la ingeniería y que nosotros podamos identificar los choques antes de que se construyan. Entonces, y finalmente por la concepción del proyecto, cómo se manejó, fue que podíamos lograr estos dos grandes reconocimientos. Ahí es donde entra a operar mucho lo de la escala en 3D y todo esto para mitigar el impacto. Todo el proyecto lo tenemos modelado, el proyecto es un proyecto muy bonito, muy bien concebido, de verdad que aquí nos hemos esmerado. Adicionalmente a eso, nosotros hemos encontrado o aquí tenemos dos grandes temas. Uno es que la mayoría de los problemas con todas las lecciones aprendidas que nos hemos regresado en todos los proyectos que hemos ejecutado, hemos visto que en todo el tema de fundaciones es donde tenemos las grandes incertidumbres. Y nosotros aquí lo que hicimos fue hacer más sondeos, hacer unos análisis de suelos adicionales, unas sondas, hacer pilas de prueba para poder tener una mayor certidumbre de cuál era el tipo de suelo que teníamos. Adicionalmente a esto, introducimos, nosotros normalmente conocemos los que llaman los pileros, pero nosotros aquí lo que tenemos es un tema de excavación mixta, una mecánica y otra que es manual. Con esto es lo que nosotros esperamos. Normalmente nosotros en un cronograma esperaríamos que todo el tema de fundaciones demorara cinco meses. Nosotros al tener este mixto esperamos que nos demoremos unos dos meses, dos meses y medio en salir de todo el tema de fundaciones. Y adicionalmente un tema de prefabricados. Y es que la Ciudadela Occidente tiene un tema de construcción convencional, pero también tiene toda una gran componente en estructura metálica que hace que podamos trabajar a la vez en dos componentes para poder entregar la Ciudadela y no se demore todo el tiempo que normalmente se debería demorar. Jaime, aquí lo vemos con mucha propiedad hablando de ingeniería casi que civil, arquitectura. Usted es ingeniero mecánico. Mecánico. Ingeniero mecánico que ha estado, de hecho, en diferentes cargos y en la empresa privada y en la parte financiera y con la especialización. ¿Cuándo empezó con esta inclinación hacia lo arquitectónico, hacia la estructura de la ciudad? ¿En qué momento dijo me voy por este lado o cómo se le presentó esta oportunidad hasta llegar a la EDU? No, pues finalmente esto es el destino. Esto uno tiene que tener de toda la maletica y ya uno va sacando lo que va necesitando y los retos son los que se van poniendo. Lo que uno tiene que tener es muy buen equipo de trabajo. Yo, la verdad, y es algo que yo le agradezco mucho al alcalde Federico y es que todo el equipo técnico que nosotros tenemos es por méritos. O sea, nosotros allá todo el mundo hace un proceso de selección, allá todas las personas realmente es porque están ahí es porque se lo merecen, porque sus condiciones, sus aptitudes y sus actitudes son las que los llevan a que puedan estar ahí. Entonces, eso hace que yo tenga unos conocimientos gerenciales, unos conocimientos administrativos, pero yo tengo unos equipos técnicos supremamente fuertes que son los que hacen que logren eso. Uno finalmente, cuando es gerente o cuando tiene una responsabilidad, uno lo que hace es, yo le digo, yo hago dos cosas, remuevo barreras y facilito las cosas, porque ustedes son los que saben. Y finalmente eso es lo que hemos hecho y la entidad ha entrado en una dinámica muy interesante. He traído una cantidad de cosas que aprendí en el sector privado, pues finalmente yo trabajé 12 años en compañía de galletas novela, ya somos muy rigurosos, éramos muy rigurosos con todo el tema de lecciones aprendidas, con todo el tema de lecciones aprendidas, con todo el tema de no nos puede dar miedo decir que nos equivocamos, yo no sé por qué hay un tabú tan fuerte con eso, si uno no es generoso. No, y finalmente... Y aceptar cuando hay un error es normal. Exacto, o sea, no es malo, yo les digo a los equipos, miren, no es malo que nos equivoquemos, lo que yo no estoy de acuerdo es cuando cometemos dos veces el mismo error, y por eso yo soy tan riguroso con ese tema de poder documentar y dejar que cuando nos equivocamos no le ocurra a otro. Y bueno, y finalmente pues esto es una dinámica, es una gran, gran empresa, uno solamente dimensiona la capacidad de esta empresa cuando está en ella, y es un motor de ejecución muy fuerte que tiene la ciudad. Pero antes de ser pues el ingeniero mecánico que soy y de trabajar en la EDU, ¿cómo fueron esos inicios suyos en la infancia? Sabemos que usted es hijo de Mariela Mesa, de Jaime Bermúdez, usted que de pequeño decía voy a hacer castillos de arena, voy a jugar con Estralandia, me imagino esto así, ¿cómo empezó? No, no, eso es, ahí tuve una inclinación por un tío que era muy del tema ingeniería mecánica, y por eso fue pues finalmente porque me incliné, mi familia pues es... ¿Cómo se llama ese tío? Jorge. Jorge, un saludo a usted tío Jorge. Y mi familia pues ha sido pues de un pueblo, yo soy de Jericó. Entonces por eso lo que me dio risa y cuando me dijeron que me gustaba el campo, porque finalmente pues ese es el... Ahí es cuando yo sí me devuelvo pues a de donde soy, en el campo y ya, y eso lo aprovecho y lo hago los fines de semana. Y todo el tema pues ya de la academia y todo eso pues uno va ahí, yo no sé, uno solamente se da cuenta de las cosas para las que se preparó solo tiempo después, solo que uno en el momento en que las hace no sabe por qué lo está haciendo. Y ya hoy el destino me puso acá al frente de esta entidad, esta gran entidad, y me da la posibilidad de cumplir un sueño y es poder estar al frente de una gran empresa y el alcalde me dio esta oportunidad y lo que espero es pues no en ningún momento defraudarlo. ¿Pero tu infancia fue en Jericó o en Medellín? No, en Medellín, yo me vine a los seis años. Entonces, cuando te quedaste dormido en el potrero estábamos... ¿En qué año estabas de paseo y te quedaste dormido en el potrero? Pues no se preocupen con que el gerente se vaya a quedar dormido en ningún predio, simplemente en esa época se quedó dormido cuidando animales o como fue esa historia. ¿Pero cómo es que quedó dormido? Sí, porque le gustaba dormir con los terneros. Ah, sí, sí. Nosotros buscamos siempre a los invitados en Google y aparece Jaime León Bermúdez, en el Teledu, de pequeño le gustaba dormir junto a los terneros. Ah, sí, pues es un tema allá de la familia. El abuelo mío tenía una finca y él me llevaba con él a estar al lado de los animales. De ahí es donde viene que me guste tanto el campo, es toda mi familia, a mi familia le gusta mucho el campo. De Jericó, de Carriel también, de Sombrero. Y de Sombrero y yo pienso pues que todos tenemos una gran responsabilidad social con el campo. Sí. Y ahora pues que tengo la oportunidad de estar en diferentes escenarios, lo primero que tenemos que velar todo es por dignificar el campo. Y mirar que esa parte ecológica y la parte de preservación del medio ambiente se está viendo ya en lo que se está ejecutando. Claro. Todo el mundo tiene esa responsabilidad, pero se ve cuando en la cabeza de un gerente está precisamente ese amor de donde viene todo. Mire ese amor por el campo. Mire, por ejemplo. Mire a Jaime ahí. Mire a Jaime ahí. Mire qué buena postal. ¿Eso es donde? ¿Alcanza a ver ahí? ¿La alcanza a ver bien? Sí, claro, pero eso es de una visita que estaba haciendo a la finca de unos amigos. Ah, pero bueno. Pero eso es inspirador. Eso es de más acasito. Eso es de más acasito. ¿Cómo es la vida del gerente de la edu actualmente? ¿Grupos de amigos, familia? Mira, no, yo soy muy dedicado al trabajo y a la familia. Pues finalmente y tengo unos grupos de amigos, la verdad, muy pequeños porque también este día a día yo lo que necesito es estar desconcentrado. Entonces ahí le toca uno hacer unos pequeños sacrificios. Finalmente uno ve que en la vida los amigos son siempre. Pues uno se puede desconectar y después los llama y ahí mismo es como si se devolviera para la universidad. Y lo bueno que pasa a uno es contando las mismas historias siempre, pues es una cosa muy particular. Sí, pero muy concentrado en el trabajo. Me mantengo, pues, la verdad que me mantengo conectado. Como lo dijiste, yo hasta el año pasado hacía triatlón. Este año, la verdad, yo digo que eso siempre son excusas porque uno siempre saca tiempo para lo que quiere. Pero ya estás en la edutón porque ya tenemos... Ah, no, no, esto es y estamos en la recta final. Ahí está en una carrera, no podemos decir que se ha dejado, se sigue entrenando. Ah, se fue el año pasado. Se fue en diciembre el año pasado en el medio Ironman de Cartagena, esa es la ciudad antigua. Ah, sí se ve el cielo azul. Sí, no, eso es una belleza. Yo nunca había tenido una sensación térmica tan rara en el cuerpo porque uno finalmente se baja ya a trotar al mediodía a la una de la tarde. Y eso nos tocó esa carrera a 40 grados a la sombra y eso nosotros aquí no estamos acostumbrados pues a eso. Tiene que ser muy juicioso, muy dedicado, porque imagínese a alguien que de pronto le dé por tomar cervecita o eso a medio día trotando. No da, no da. Sin excusa. Jaime León Bermúdez Mesa, gerente de la DUO, es nuestro invitado esta noche en Punto de Giro. Ustedes pueden interactuar con él, enviarle sus preguntas a numeral.degiro.tm. En el otro corte vamos a conocer un poco más acerca de su vida personal porque si no es en este espacio entonces cuándo y también sobre todos los proyectos que se están llevando a cabo en la ciudad de Medellín y en los corregimientos. Vamos a una primera pausa y ya volvemos. Estás viendo Punto de Giro. La ciudad sigue avanzando con obras de mucho peso y es que por eso a diario apreciamos el progreso y es que gracias a la EDU si se piensa en el futuro porque aunque hay urbanismo se piensa en el aire puro. Estamos con Jaime León Bermúdez, gerente de la EDU. Recuerda que usted puede participar en arroba telemedellín, igualmente en Facebook en la cuenta telemedellín o con el numeral punto de giro.tm, numeral punto de giro.tm que es de telemedellín. Bueno, veníamos hablando antes del primer corte sobre la vida personal del gerente Jaime Bermúdez y hablamos de la infancia, muy, muy, muy infancia, muy al principio en Jericó, después en Medellín y hablemos de los papás, por ejemplo. ¿Quiénes son los papás del gerente? No, mi papá es Jaime Bermúdez, una persona que se vino a probar suerte a Medellín. Cuando nace mi hermanita, yo le llevo seis años a ella, cuando ella, que yo ahorita les contaba que me vine a los seis años, cuando nace mi hermanita, él toma la decisión de venirse para Medellín. ¿Tu hermanita es? Carolina Bermúdez. Carolina. Toma la decisión de venirse para Medellín a probar suerte. Mi papá no tuvo la oportunidad de estudiar, entonces él era de los mayores de la familia, entonces lo que hace es que viene y compra una tienda en Belén, nosotros somos de Belén. Por eso ha sido referencia al parque de Belén, más fácilmente, sí. No, es que yo estoy bien. Y los jubilados. Un saludo a los jubilados de Belén, yo los quiero mucho. Yo tengo una cosa, yo estudié que nosotros hicimos un programa con el alcalde allá hace, yo no sé, un año, año y medio, ahí en la Rosalía de Suárez, y yo estoy en la Rosalía de Suárez. Ah, sí. Entonces es muy bonito y uno poder tener la oportunidad, y lo que tiene este trabajo en lo público, pues porque yo nunca había estado en lo ejecutivo de lo público, es la capacidad que uno tiene para transformar la vida de las personas, y eso es una cosa impresionante. Yo lo digo, yo trabajé mucho en el sector privado, pues yo me hice en Noel, y finalmente uno allá, y yo les digo, uno allá hace más rico más por unas accionistas, y eso está bien, y eso es legítimo, pero acá lo que nosotros tenemos distinto es que lo que nosotros hacemos solo lo podemos hacer nosotros, y es poder mejorar la calidad de vida de las personas. Entonces esto es un trabajo que nunca me lo había soñado, ni me lo imaginaba así, y ha sido de las cosas más bonitas que yo he tenido en mi vida. Estando en el público, en el privado, en una empresa como empleado, como dueño, siempre va a ser un orgullo lo que haga un hijo, y si no, miremos. Mire que yo, por ejemplo, quisiera conocer a doña María León Javier, me gustaría a mí conocer los papás del gerente de la EDU. Hijo, me siento muy orgulloso de ti, por todo lo que has hecho por nuestra ciudad, por todas nuestras familias, y por todo el conocimiento, y me siento muy orgulloso de haberle podido brindar un buen estudio, y poder ser un buen aporte para una sociedad. Que Dios te bendiga, y te ayude, y que tenga muchos éxitos, y te ayudará a la transformación de la ciudad. Muchas gracias. Hijo, te queremos mucho, y siempre te llevamos en el corazón. Qué cosa tan linda brindar un estudio, eso es el mayor regalo, el mayor tesoro que puede dejar un padre a su hijo. Yo finalmente ahora, que hablo con los amigos y todo, yo no sé cómo hizo Parma en la universidad, es que una universidad vale mucha plata. Uf, no solo la universidad, todo el tiempo de la universidad. Eso es una cosa impresionante. Sí, eso es como comprar una acción de un club vacacional. No, 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 eso es impresionante. Pero bueno, ahí se está viendo reflejado. Entonces, regresando ya un poco a los proyectos que nos estabas mencionando, después de hablar de la ciudad de la Universitaria Occidente, que es sin duda uno de los grandes proyectos, nosotros sigamos hablando de los corredores verdes, que hemos tenido la oportunidad de conocerlos en diferentes momentos, pero que es uno de los de mostrar, por decirlo así. Sí, eso salió como resultado de esa crisis tan fuerte que tuvimos. Eso fue una cosa que en el 2016 nosotros, la verdad que fue una de las situaciones más angustiantes que tuvimos nosotros como administración, esas crisis ambientales, y el alcalde le solicita al consejo que en el superávit, porque eso fue en marzo, abril, estábamos en plena discusión del superávit, que le dejara, por favor, destinar 15, 20 mil millones, no me acuerdo la cifra exacta en este momento, para un tema de corredores verdes. Y ahí empezó todo esto. Y yo no he llegado a ver un proyecto, un programa que tenga tan buena aceptación y respuesta de todo el mundo. Esto es impresionante, uno solo ve la dimensión de esto cuando uno lo vive. Y hoy ya estamos, nosotros nos comprometimos con 30 corredores verdes, nosotros como administración, 12 desde la Secretaría de Medio Ambiente, que es por todas las cuencas de las quebradas, y 18 desde la Secretaría de Infraestructura Física. Nosotros esperamos terminar este año con 25 de los 30 corredores y el año entrante ejecutar los 5 adicionales. Y nosotros lo que buscamos con esto es poder generar una red. Ahí vemos la cosa más hermosa sobre la orientada de uno. Uno solamente dimensiona eso cuando ve el antes y el después. Eso es impresionante. Y nosotros finalmente lo que estamos buscando ahí es generar conectividad ecológica. Entonces nosotros, cuando ustedes miran, o más adelante que nosotros pudiéramos mostrarles, es cómo se conectan todos y poder generar toda esa macrorre. Nosotros tenemos un componente muy fuerte en árboles. Y aprovecho ese espacio para explicar lo de las palmas. Las personas siempre dicen, no, ustedes nos dicen mentiras, nos meten palmas en desvedar árboles, son árboles. Pero para la conectividad ecológica es mucho más importante las palmas, porque las palmas te generan frutos durante todo el año. Y cuando, pues durante casi todo el año, y eso es lo que puede hacer llegar, que llegan toda esa cantidad de periquitos y pájaros y toda esa cantidad de cosas. Y la gente les está diciendo eso. Hay personas que se sienten engañadas. Es que son escépticas, que porque piensan en el árbol frondoso. Entonces, árboles, árboles, árboles. Y finalmente esto lo que es, pues lo aprendí de todos los equipos ambientales, porque nosotros estuvimos trabajando muy fuerte en esto, es poder generar la conectividad ecológica, como se los dicen. Y dentro de los corredores, el multiestrato. Entonces, y todos en diferentes porcentajes de densificación. Entonces, en un ambiente como el de la avenida oriental, eso prácticamente está densificado al 100%. Pero nosotros, por ejemplo, en la avenida Guayabal, vemos una densificación del 30 al 50%. Y ya pues todos estos técnicos del paisaje y todo eso, ellos ya saben cuál es la composición ideal. ¿Y cómo para qué dimensionemos? Entonces, tenemos la conectividad ecológica, el multiestrato. Y nosotros, finalmente, lo que queremos apostarle a todo esto es que el centro sea el barrio de todos. Y uno de los temas que tiene el que sea el barrio de nosotros es un tema de confort. Cuando nosotros miramos un tema de confort, nosotros miramos tres variables. Un tema es el ruido, el otro es el calor. Que se baja muchísimo. Exacto. Y entonces, finalmente, nosotros lo que hacemos, hablando de estas dos componentes específicamente. Te falta el tercero que ahora no lo... Sí, ahorita se los explico. Entonces, nosotros lo que hacemos con esto es poder buscar disminuir la temperatura. Hoy nosotros, parece muy poco, pero nosotros tenemos entre 1 y 2 grados de diferencia entre el centro, centro. O sea, la playa con la oriental, con un barrio de nosotros, puede dedicar a tener 1 o 2 grados. Y eso es lo que le estamos apuntando. Y la gente dice un grado, pero baje un grado. Lo otro es el ruido. Cuando nosotros tenemos superficies duras, cuando tenemos concretos, es lo que hace un efecto eco. Entonces, lo que hace es que sea más fuerte el sonido. Cuando nosotros tenemos todos estos temas de los correos, es lo que hace es un amortiguador del ruido. Entonces, por eso es lo que nosotros estamos buscando, que son cosas que uno no tiene como en la conciencia de manera inmediata, pero finalmente eso es lo que nosotros buscamos, que podamos tener mayor confort para las personas. Los corredores... Sí, a propósito de los corredores verdes, que me llama mucho la atención, es que los adoquines, digamos que muy bonitos, permiten el paso del peatón, digámoslo así, pero se calientan mucho durante el día. Igual el ladrillo del edificio común, pero cuando ya se arboriza, ya cuando se ponen todos estos corredores verdes, lo que hace es, digamos, mitigar ese calor, al mismo tiempo, como dice el gerente, el ruido y la contaminación. Es la contaminación, es el tercer componente. Hay una pregunta que le quisimos hacer a los ciudadanos, especialmente los que están en el centro de la ciudad, y es, ¿cuál creen ellos que ha sido el mayor beneficio que les ha entregado estos corredores verdes? Esto nos contestaron, gerente. Con las pirámides de pronto no estamos cuidando mucho la naturaleza, los árboles de pronto nos suministran más aire para nosotros, los que mantenemos en el centro de Medellín, había mucha contaminación, entonces de pronto puede ayudar a reducirla. Una vista más agradable, ya que, pues, como podemos observar, mientras tú vas caminando, incluso por acá uno va mirando estos árboles hermosos, y además también te da una mejor forma de respirar. La ciudad no se va a ver como tan sola, ni que solamente edificios, sino que también se está implementando como ese lugar verde, y también es algo bueno para nosotros, porque vamos, por decirlo así, a transitar como, sí, por una zona donde nos vamos a sentir bien, tranquilos, podemos respirar mucho mejor. Respirar como que aire puro, porque el árbol, el bosque, atrae eso. Quedó todo muy bonito, porque antes prácticamente esas pirámides eran para los indigentes, para hacer sus necesidades ahí, y ahora hay más, pues, más fresca, más diferente. Tenemos dos actos positivos, uno, la baja de la contaminación del medio ambiente, y segundo, el embellecimiento de las vías, en este caso la avenida Oriental y la avenida Argentina. Bueno, gerente, son muchas las respuestas que dieron los televidentes, y van en concordancia con lo que hemos hablado aquí. Muchos hablan del aire puro, la contaminación que se disminuye, otros hablan de la vista, que mejora el espectro, para que el que vaya al centro diga, uy, esto cambió, esto está muy bonito. Otros hablan también de la respiración, y la parte del urbanismo. Entonces, vemos que se está logrando el objetivo, aunque falta mucho todavía. Y algo que nos dice mucho el alcalde es Medellín es verde. Medellín es verde, y nosotros tenemos, y nosotros en eso hemos trabajado mucho, en poder tener todos unos corredores que se conecten entre ellos, que se logre lo que es. Todas las intervenciones del centro, por ejemplo, nosotros en la intervención que les mencioné ahorita, que estamos en plena ejecución, de la Oriental hacia el teatro, nosotros crecimos en un 20% el número de árboles, en un 15% el número de palmas, gastamos los pisos duros, hablando, para poder lograr permeabilidad. Entonces, bueno, todo eso es una apuesta a la que nosotros estamos totalmente comprometidos con ella. Eso también forma parte del plan integral del centro, que es otro de los temas que vamos a tratar hoy, aprovechando que tenemos la visita en nuestro programa del gerente de la DU Jaime Bermúdez. Vamos a hacer una segunda pausa en Punto de Giro y ya regresamos. Estás viendo Punto de Giro. En nuestra ciudad tenemos un muy buen punto de encuentro, porque ya se desarrolla el plan integral del centro. A pesar del urbanismo, es bueno que se recuerde que aquí somos naturales y nuestra ciudad es verde. Ciudad Verde. Y seguramente todos los televidentes tienen esa inclinación a seguir preguntando y a seguir enterándose de cómo se están implementando todos estos corredores verdes, el plan integral del centro, cómo van a ser las ciclorrutas en todo este periodo. Precisamente, Jaime, tenemos la pregunta de otro televidente a esta hora en Punto de Giro. Mi pregunta para el invitado es ¿qué estrategias tiene para conservar las obras que hasta el momento están ejecutando en el centro de la ciudad y que la tiene tan bonita? Girete, ahí está la pregunta. Yo creo que esa es una pregunta que nos hacemos todos y que cuando se ven buenos resultados queremos que se sigan conservando de administración en administración. Y hay un tema que es... Y ese es uno de nuestros retos. cuando nosotros tenemos el centro como tal, nosotros tenemos tres retos. La seguridad, el habitante de calle y el tema que las obras perduren en el tiempo. Y ahí es donde estamos concentrados con todas las secretarías, la Secretaría de Inclusión Social, con la Secretaría de Seguridad, con todo el tema del respeto y del manejo del espacio público. Y nosotros tenemos un componente adicional y no solo en el centro, sino que con nuestra área de diseño hemos diseñado unos temas que llaman los talleres de imaginarios. Y ahí es cuando se concibe la obra como tal y es que se hace parte a las personas de la comunidad. Lo que pasa es que en el centro es más itinerante, la gente pasa por ahí. Pero nosotros lo que buscamos con esto es que las personas nos digan qué se imaginan. Y eso lo hemos visto plasmado muy fuertemente es cuando vamos a los proyectos urbanos integrales, cuando ustedes van a las escaleras de la Comuna 13, cuando van al Viaducto Media Aladera, cuando va uno al Pesebre, cuando uno va a Santa Margarita, cuando va a la Comuna Noroccidental. Las personas dicen que se sueñan. Nosotros también hicimos algo así en el centro y otro de los elementos y otro de los elementos que nos ha ayudado a que esto se dé es hacer parte de la construcción de las obras a las personas que habitan en ella. ¿Cómo lo hacen? Y nosotros tenemos varias estrategias. Una es, nosotros tenemos dos temas fuertes de inclusión de la comunidad. Uno es que del 30 al 50%, dependiendo de la zona, nosotros definimos y le exhibimos al contratista que la mano de obra no calificada haga parte del sector. Y dos, que mínimo el 5% sean mujeres. Entonces nosotros ahí metemos ese componente muy fuerte y eso es algo muy bonito cuando uno va al centro y ve a las personas, ve a estas mujeres, pues yo me imaginaba a las mujeres haciendo un trabajo más de temas administrativos, pero allá me ha tocado ver a mis mujeres con la carreta llevando todo y eso es un... Son mujeres fuertes. Se echan un matrimonio y el hombre no se van a echar un marcar. Ya, como le parece. Entonces, entonces nosotros tenemos eso. Entonces tenemos... ¿Y cómo lo hacemos? Entonces nosotros cuando ya estamos en procesos de contratación hacemos un tema con la Oficina Pública de Empleo de la mano de la Secretaría de Desarrollo Económico y lo que hacemos es que hacemos ofertas en los barrios. Por ejemplo, esta semana estuvimos en el barrio Belén, Fátima. Nos invitó la presidenta del consejo la doctora Marleni a escuchar a las personas. Entonces decía, hombre, aquí hay muchas personas que no tienen trabajo, ayudanos. Y fuimos, hicimos una inmersión allá en el barrio, hicimos una oferta y ahí tenemos en estos momentos un tema de andenes, tenemos un tema de ciclorrutas y en el centro tenemos algo muy particular y es que como en el centro no hay tantas personas habilitadas para mano de obra no calificada, nosotros lo que estamos haciendo es que estamos trayendo esas ofertas de los barrios a los contratistas para que puedan hacer uso de esas personas. Y es que uno no se imagina, perdón, Caneca, cuántas cosas pueden salir maravillosas de solamente preguntarle a la gente usted cómo se lo imagina, porque hay profesionales en todas las áreas, gente muy buena que ha trabajado incluso en otras ciudades, en otros países, pero nadie más indicado que el que habita el barrio, que el que conoce las necesidades y que el que sueña con tener algo mejor a nivel de estructura, por ejemplo. Eso es inclusión, además que permite que digamos que no sea profesional en ingeniería o arquitectura, pero es finalmente el que lo habita diario. Pueden salir hasta mejores proyectos. Claro, por supuesto, por aquí deberían transitar mejor los niños, por aquí los ancianos, esto se puede hacer mejor. O ni se les ocurra hacerlo por aquí porque es que no les da porque vean y lo cuentan. No, claro, y finalmente ese es el ejercicio que tiene que hacer el equipo de profesionales tanto desde el área social como desde el área de arquitectura, es poder entender que lo que esta persona nos quiere decir para poderlo plasmar en un plano y ahí es donde está el secreto de lo que nosotros hacemos, poder lograr hacer eso. Estamos entonces hablando de la Ciudadela, Universitaria Occidente, Corredores Verdes, ¿qué más se viene para este final de año? No, aquí es donde están saliendo ya todos los frutos que nosotros llevamos acá trabajando. No puedo irme sin dejar de hablar de esta obra. Entonces, mire, nosotros tenemos institución educativa tricentenario, la entregamos ahora para que los niños lleguen allá a habitarla en enero, febrero, ya se la estamos entregando a los niños. En marzo, abril, la estamos entregando el jardín infantil, la colinita. El intercambio en el costado occidental acá en Robledo, en el éxito de Robledo, nosotros vamos a hacer un intercambio ahí que donde está a la altura de la facultad de Minas ya se estrangula, nosotros ahí vamos a hacer un intercambio para que podamos mejorar ahí, darle continuidad. En este momento estamos trabajando en Altos del Rodeo, la parte de atrás de lo que es el Campos de Paz y el Club, el Rodeo. Nosotros estamos haciendo una ampliación ahí, vamos en la fase 2, ya vamos a salir a la licitación de la fase 3 para poder conectar todo esto. Claro, porque eso se urbanizó de tal manera que no contaba, eso era una sola vía pequeñita y no se contaba con la accesibilidad y la movilidad y entonces a las horas pico el tránsito es poco. Claro, íbamos a hacer algo que nosotros lo teníamos ahí y es una sorpresa para toda la ciudad en temas de movilidad y es que tenemos 34 mil millones que vamos a invertir en broches, una cantidad de acupuntura urbana en toda la ciudad de problemas que son de sentido común, que uno muchas veces cuando va manejando hombre, esta gente ¿por qué no hace esto así? ¿no podríamos hacer así? Hicimos un estudio especial en toda la 33 desde la salida del túnel de Oriente hasta la conexión con la autopista o la regional que conocemos nosotros para poder generar una cantidad de acciones ahí para que ayuden o a preparar la zona para la llegada de todo el flujo vehicular del túnel de Oriente. Tengo una cantidad de intervenciones en el poblado, en el río, en Occidente para que se puedan generar una mejor movilidad de todas las personas que habitan en estos barrios. Gerente, tenemos por ahí en febrero, marzo, muchos de los proyectos nos están hablando en febrero, marzo, febrero, marzo, desde ya le solicitamos espacio en su agenda porque vamos a contarle a la gente más o menos en tres, cuatro meses cómo va todo lo que nos ha estado enumerando hoy que es mucho. Hay una obra muy importante para toda la comuna centro oriental y es la Unidad Hospitalaria de Buenos Aires. Una unidad hospitalaria que no quiero dejar pasar este espacio para reconocer lo que ha hecho el Consejo ahora que estamos en la aprobación del presupuesto y darle toda la importancia porque esto fue una obra con la que no contamos con todos los recursos y el Consejo puso esa obra de primero porque es una obra de 80 mil millones de pesos, ya hemos ejecutado cerca de 24 mil millones de pesos, ya nos dieron todos los recursos y ya en este momento estamos en discusión del presupuesto para poder dejar toda esta gran obra, una obra de 80 mil millones y le puso una obra casi de la dimensión de la ciudad universitaria pero enfocada a todo el tema de salud y al otro lado. Mejor dicho, planillado de una vez para estar con nosotros en el primer trimestre de 2019 y poderle contar a los televidentes todo lo que se estaba... y todos los intercambios y todos los intercambios de la 80. Claro que sí. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias por la invitación. Hoy con las grandes ciudades estamos de tú a tú y es gracias a la gestión que realiza el edu. Muchas gracias a don Jaime, de verdad que yo lo admiro. Nos vemos en ocho días en otro punto de giro. ¡Gracias!